El hijo se quejó de su madrastra a su padre. Antes de embarcar en su vuelo, el padre decidió instalar una cámara oculta. Cuando vio las grabaciones, se horrorizó con lo que vio. En el taller perfumado con serrín y aceite de linaza, el joven Emiliano observaba atentamente mientras su abuelo, Octavio, manejaba con habilidad la madera. «Mira, Emiliano, cada corte debe ser preciso, como si estuvieras contando una historia», decía Octavio, sus ojos brillando bajo las arrugas marcadas por el tiempo. El taller era su mundo, un reino de creación y aprendizaje en el corazón de Guanajuato, lejos de las preocupaciones del mundo exterior. Emiliano, absorbiendo cada palabra, replicaba los movimientos con una seriedad que trascendía sus doce años. «Voy a intentarlo, abuelo, quiero que sea perfecto», respondía, la mano temblando ligeramente al guiar la sierra. El chico tenía una sed de aprender, una llama que había sido encendida por el abuelo desde que era muy pequeño. Octavio sonreía, orgulloso, pensando en cómo el niño recordaba a su madre, la hija que él había perdido tan trágicamente en el parto de Emiliano. Por la tarde, mientras compartían un modesto almuerzo de tortillas y frijoles, Octavio hablaba sobre la madre de Emiliano. Ella tenía tu sonrisa, ¿sabes? Y esa misma determinación en los ojos, contaba él, los ojos llenos de lágrimas por los recuerdos. Emiliano escuchaba, colgado de cada palabra, construyendo la imagen de una madre que nunca conocería, excepto a través de esas historias. La ausencia del padre de Emiliano, Salvador, era un vacío que resonaba por la casa. Octavio intentaba llenarlo con amor y atención, pero sabía que no era suficiente. Tu padre te ama, Emiliano, él solo no sabe cómo demostrarlo, explicaba Octavio, intentando suavizar la dura realidad de la negligencia de Salvador. Emiliano solo asentía, sus pensamientos perdidos en la imagen de un padre que solo aparecía esporádicamente, trayendo regalos que parecían más obligaciones que expresiones de cariño. Por la noche, mientras Emiliano se acostaba en su cama, rodeado de juguetes de madera que él mismo había creado, pensaba sobre el día. Los momentos con el abuelo, las historias sobre su madre y el padre distante que parecía más una figura de un cuento de hadas que una realidad. Soñaba con un día en que podría mostrarle a su padre lo que había aprendido y tal vez, finalmente, sentir el abrazo que tanto le faltaba. Al día siguiente Octavio, con sus cabellos ya plateados por la edad, se movía más lentamente por el taller, sus ojos cansados, pero aún llenos de amor por Emiliano. Te estás convirtiendo en un excelente carpintero, Emiliano, ya puedes empezar a hacer proyectos más grandes, decía él con una sonrisa cansada. Emiliano, notando el cansancio del abuelo, insistía en que descansara más. Yo puedo cuidar del taller, abuelo, ya has hecho mucho, decía Emiliano, preocupado por la salud del abuelo que se debilitaba con el paso de los días. La vecina, doña Lupe, una señora robusta y de sonrisa acogedora, se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Ella tocaba la puerta de su casa casi todos los días, trayendo consigo platos de mole y enchiladas, asegurándose de que Octavio y Emiliano estuvieran bien alimentados. Octavio, necesitas alimentarte bien para mantener esa tos lejos, le reprendía cariñosamente, mientras Emiliano sonreía, agradecido por la preocupación de ella. Emiliano a veces ayudaba a doña Lupe en su jardín, a cambio de las clases de cocina que ella le daba. Necesitas saber cocinar, Emiliano, no puedes vivir solo de tortillas y frijoles, decía ella, enseñándole a preparar platos tradicionales. Era durante esos momentos en la cocina de doña Lupe que Emiliano sentía un atisbo de lo que sería tener una madre. Ella contaba historias sobre la ciudad, daba consejos y siempre tenía un oído atento para los pensamientos y preocupaciones del chico. Cuando Octavio necesitaba visitar al médico o ir a la farmacia, era doña Lupe quien se quedaba con Emiliano. No te preocupes, Octavio, cuidaré de Emiliano como si fuera mi propio nieto, aseguraba ella con sinceridad. Emiliano, aunque extrañaba a su abuelo, disfrutaba de la compañía de doña Lupe. Jugaban cartas, escuchaban la radio y conversaban de todo y nada al mismo tiempo. Una noche, cuando Octavio volvió de una de esas visitas al médico, parecía particularmente débil. Sentado en la vieja butaca, miró a Emiliano con una expresión seria. Emiliano, no estoy bien. El médico dijo que, empezó él, pero fue interrumpido por Emiliano. No diga nada, abuelo, lo sé, solo quiero que descanse y se mejore, respondió Emiliano conteniendo las lágrimas, abrazando fuertemente a su abuelo. En los días siguientes, el señor Octavio empeoró en salud y tuvo que ser hospitalizado. Doña Lupe se volvió aún más presente. Ella cuidaba de Emiliano, cocinaban juntos y hacían las actividades escolares. Era una mañana de domingo cuando Doña Lupe, con una expresión sombría que era rara en su rostro normalmente alegre, recibió la llamada que tanto temía. Del otro lado de la línea, una voz suave del hospital de Guanajuato comunicaba la noticia que partió su corazón. Octavio había fallecido, sintió un nudo en el pecho sabiendo que tendría que dar la noticia a Emiliano, el niño que había crecido frente a sus ojos. Con pasos pesados caminó hacia la casa de al lado, el corazón cargado de tristeza por lo que estaba a punto de compartir. Encontrando a Emiliano en el taller, rodeado de pedazos de madera y herramientas, Doña Lupe respiró hondo antes de hablar. Emiliano querido, tengo una noticia muy triste, comenzó ella, su voz ahogada por la emoción. Tu abuelo nos ha dejado. Las palabras cayeron en el aire como piedras pesadas y brutales. Emiliano la miró, sus ojos llenándose de lágrimas, la realidad de la pérdida repentinamente palpable y cruel. Doña Lupe lo abrazó fuerte, ofreciendo el consuelo que podía. Tu padre me llamó, continuó ella, intentando aliviar el dolor con alguna noticia esperanzadora. Dijo que vendrá a buscarte pronto para vivir con él. Hasta entonces te cuidaré como si fueras de mi propia familia. Emiliano, perdido en su dolor y sorpresa, sólo asintió, encontrando un pequeño consuelo en las palabras y el abrazo de Doña Lupe. Emiliano estaba sentado en el suelo de su habitación mirando la maleta abierta frente a él. Cada prenda de ropa que doblaba y colocaba en la maleta era como cerrar un capítulo de su vida. El juguete de madera que él y su abuelo habían hecho juntos fue lo primero que guardó seguido por las herramientas de carpintería que Octavio le había dado. A pesar de la tristeza que lo envolvía, la idea de finalmente vivir con su padre traía un atisbo de consuelo. Quizás no sea tan malo, pensó, tratando de convencerse de que una nueva vida con su padre podría llenar el vacío dejado por su abuelo. La campanilla sonó rompiendo el silencio de la casa. Era su padre, Salvador, parado en la puerta con una sonrisa triste. Emiliano, hijo mío, dijo él, abriendo los brazos para un abrazo. El abrazo fue torpe al principio, pero Emiliano se permitió ser envuelto por la presencia de su padre sintiéndose un poco más seguro. Lo siento mucho por tu abuelo, era un hombre increíble, dijo Salvador mirando alrededor de la casa que emanaba los recuerdos de Octavio. Sentados en la sala, Salvador intentó consolar a Emiliano. Has crecido tanto desde la última vez que te vi, observó, mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y remordimiento. De ahora en adelante, cuidaré de ti. Empezaremos una nueva vida juntos. Emiliano asintió, las palabras de su padre sonando lejanas mientras luchaba por absorber el cambio que se avecinaba. Salvador ayudó a Emiliano a terminar de hacer las maletas. Al ver las herramientas de carpintería preguntó, ¿vas a llevar esto? Emiliano miró las herramientas recordando las tardes en el taller con Octavio. Sí, son muy importantes para mí, eran de mi abuelo, respondió, su voz firme a pesar de la tristeza. Salvador asintió, reconociendo el valor de esos objetos para su hijo. Emiliano se despidió de Doña Lupe con lágrimas en los ojos, ella le susurró suavemente al oído. Siempre estaré aquí para lo que necesites, ahora ve y vive, disfruta todo. En el camino a la nueva casa, Salvador intentaba entablar conversación, hablando sobre la escuela, sobre el barrio en el que vivían ahora, tratando de llenar los incómodos silencios. Emiliano escuchaba, respondiendo cuando era necesario, pero su mente estaba ocupada con los recuerdos de su abuelo y de la vida que dejaba atrás. Salvador miró a Emiliano con una expresión un tanto vacilante. Emiliano, necesito contarte sobre Elena, mi esposa. Nos casamos hace casi tres años, comenzó él. Emiliano escuchaba atentamente, sorprendido por la noticia de que tenía una madrastra. Ella era abogada antes de casarnos, continuó Salvador, una mujer muy inteligente y amable. Cuando llegaron a la nueva casa, Emiliano fue recibido por una mujer con una cálida sonrisa y una mirada acogedora. Debes ser Emiliano, soy Elena, mucho gusto en conocerte, dijo ella extendiendo la mano. Emiliano, un poco tímido, devolvió el gesto. Hola, mucho gusto en conocerte, respondió él, sintiéndose un poco más cómodo con la cálida bienvenida de Elena. Elena presentó a Emiliano a su hijo, Lucas, quien tenía casi la misma edad que él. Lucas, un chico alto con una amigable sonrisa, saludó a Emiliano con entusiasmo. Ey, es genial tener a alguien de mi edad aquí, nos llevaremos bien, dijo Lucas, dándole un suave golpe en el hombro a Emiliano. A pesar de la situación inesperada, los dos chicos parecían encontrar rápidamente terreno común, compartiendo un interés por los videojuegos y los deportes. Durante la cena, Elena preparó un platillo tradicional mexicano, enchiladas, tratando de hacer que Emiliano se sintiera como en casa. Espero que te guste, Emiliano. Sé que es difícil cambiar de casa, pero quiero que te sientas bienvenido aquí, dijo ella con una gentil sonrisa. Emiliano, aunque todavía envuelto en sentimientos confusos, agradeció. Gracias, está muy rico, respondió él, probando el platillo y sintiendo un poco del confort de la comida casera. La conversación durante la cena giraba en torno a temas ligeros. Salvador hablaba sobre su trabajo, mientras que Elena preguntaba a Emiliano sobre sus preferencias y pasatiempos. Entonces, Emiliano, ¿qué te gusta hacer? ¿Tienes algún pasatiempo? Preguntó Elena interesada. Me gusta la carpintería, aprendí con mi abuelo, respondió Emiliano, su rostro iluminándose un poco al hablar de su abuelo. Al final de la cena, Emiliano se sintió un poco más relajado. La presencia de Lucas y la amabilidad de Elena ayudaban a suavizar la transición a su nueva vida. Salvador observaba todo sintiéndose aliviado al ver que Emiliano se estaba adaptando. Vamos a hacer que esto funcione, Emiliano. Vamos a ser una familia, dijo él, poniendo la mano en el hombro de su hijo y mostrándole su nueva habitación. Era más grande que la que tenía en Guanajuato, aunque aún faltaba la calidez y la familiaridad del hogar que conocía. Te acostumbrarás, ya verás, dijo Salvador poniendo una mano en el hombro de Emiliano. Siéntete como en casa, esta casa ahora también es tuya. Emiliano miró a su alrededor sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Quizás con el tiempo realmente podría llamar a ese lugar su hogar. Emiliano comenzó a adaptarse a su nueva rutina en la casa de Salvador. Su padre lo llevó a inscribirse en la escuela local, la misma a la que asistía Lucas. Era una escuela reconocida en el barrio y estaba a sólo unas cuadras de distancia de la casa. En el camino a la escuela, Salvador intentaba tranquilizar a Emiliano. Te gustará aquí, Emiliano. Los profesores son excelentes y ya tienes un amigo, dijo él refiriéndose a Lucas. Emiliano asintió sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad. La rutina de Salvador como piloto privado significaba que pasaba un mes en casa y otro mes viajando. Durante ese mes en casa intentaba compensar el tiempo perdido con Emiliano, organizando salidas en familia y dedicando tiempo para conocer mejor a su hijo. Estoy feliz de que te estés adaptando, Emiliano. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo juntos, decía Salvador. En casa, Emiliano se mostraba como un niño dulce y educado, un reflejo del cuidado y los valores que su abuelo le había inculcado. Ayudaba a Elena con pequeñas tareas y pasaba mucho tiempo jugando con Lucas. Los dos chicos parecían llevarse muy bien, compartiendo intereses en juegos y deportes. «¿Realmente eres bueno en esto?», exclamaba Lucas durante un juego de vídeo. En la escuela, Emiliano comenzaba a sentirse más cómodo. Era un alumno atento y participativo, ganándose rápidamente la simpatía de profesores y compañeros. «Tienes una forma muy amable, Emiliano. Eso es raro», comentaba uno de sus profesores. Emiliano se sentía agradecido y un poco sorprendido por la receptividad. Esa mañana, mientras la familia se reunía para el desayuno, Salvador hizo un anuncio que iluminó el rostro de Emiliano. «Preparé una sorpresa para ti, Emiliano», comenzó él sonriendo. «Habilité la habitación al fondo de la casa para que montes tu taller de carpintería. Compré algunas herramientas y para que puedas empezar tus proyectos». Emiliano apenas podía creer lo que escuchaba. «¿En serio, papá, puedo hacer mis propios proyectos allí?», preguntó él con los ojos brillando de emoción. Elena observaba la escena con una expresión de sorpresa. Sabía que Salvador nunca había hecho algo así por Lucas, a pesar de que no era su hijo biológico, habían vivido juntos y esa conexión nunca existió. Pero de todos modos disimuló su descontento. «Es una idea maravillosa, Salvador», dijo ella con una sonrisa cautelosa. Lucas, que había estado callado hasta entonces, miró a Emiliano y dijo «Esto es genial, amigo. Tal vez puedas enseñarme algo sobre carpintería». Emiliano sonrió a Lucas. «Claro, será divertido trabajar juntos». La idea de compartir su amor por la carpintería con Lucas lo emocionaba aún más. Durante el día, Emiliano apenas podía concentrarse en clases, pensando en el taller que lo esperaba en casa. Ya estaba planeando los proyectos que haría, muebles y juguetes de madera, como solía hacer con su abuelo. «Voy a hacer algo especial para la casa, algo que todos puedan usar», pensó él, planeando su primer gran proyecto. Cuando llegó a casa, Emiliano corrió hacia la habitación al fondo de la casa. Era un espacio modesto, pero perfecto para sus necesidades. Las nuevas herramientas estaban alineadas y la madera apilada cuidadosamente en una esquina. Pasó los dedos por las herramientas, sintiendo una conexión con cada una de ellas. «Mi abuelo habría adorado ver esto», murmuró él, una sonrisa triste formándose en sus labios. En los días siguientes, Emiliano pasaba todas las horas libres en el taller, completamente absorto en su trabajo. Elena y Lucas a veces lo visitaban, impresionados por la habilidad y dedicación del chico. Salvador, al ver a su hijo tan comprometido, se sentía orgulloso y feliz de haber tomado la decisión de habilitar el taller. El día en que Salvador se fue, Emiliano se sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. Se despidió de su padre con un abrazo fuerte, escuchando los últimos consejos de Salvador. «Cuídate, Emiliano, estaré de vuelta antes de que te des cuenta», dijo Salvador, tratando de infundir confianza en su hijo. Emiliano asintió, tratando de aferrarse a la sensación de estabilidad que el último mes le había brindado. Elena y Lucas saludaron a Salvador mientras se iba, pero Emiliano notó un cambio casi inmediato en el comportamiento de Elena. La cálida sonrisa y las conversaciones amigables dieron paso a una actitud más distante y formal. Parecía menos paciente, sus palabras eran más cortantes y su sonrisa, que antes era cálida, ahora parecía forzada. Emiliano intentaba ignorar estos cambios, pero no podía evitar darse cuenta de cómo la atmósfera en casa había cambiado. «Lucas, ¿por qué tu mamá está actuando así?», preguntó Emiliano en voz baja. «No sé, a veces es impredecible», respondió Lucas, luciendo confundido y un poco preocupado. En los días siguientes, la transformación de Elena se hizo más evidente. Donde antes había amabilidad, ahora había frialdad. Emiliano, acostumbrado al ambiente cariñoso de su abuelo, se sentía cada vez más desplazado. En una ocasión, mientras ordenaba la sala, Elena dijo abruptamente, «Emiliano, necesitas cuidar el jardín también. Tenemos que mantener la casa en orden». La frialdad en su voz era algo nuevo y desconcertante para Emiliano. Las responsabilidades de Emiliano aumentaron rápidamente. Se encontró haciendo más tareas domésticas mientras Lucas tenía más tiempo libre. Una tarde, mientras Emiliano lavaba los platos, preguntó a Elena, «¿Puedo terminar esto después? Quiero trabajar en un proyecto en el taller». Elena respondió secamente, «Primero las obligaciones, Emiliano. Puedes ir al taller después de terminar todo aquí». Emiliano comenzó a sentir el peso de la ausencia de su padre y la pérdida de su abuelo aún más intensamente. Se refugiaba en su taller, el único lugar donde se sentía conectado con sus raíces y con la memoria de Octavio. Allí podía olvidar la frialdad de Elena y sumergirse en sus proyectos. Acostado en su cama, Emiliano miraba el techo perdido en sus pensamientos. «¿Por qué cambió tan rápido?», se preguntaba, revolviéndose en la cama. La imagen de su abuelo le sonreía en su memoria, trayendo una sensación de calidez y seguridad que extrañaba tanto. «¿Hice algo mal? Estoy molestando a doña Elena. Tal vez debería ser más silencioso para no molestar tanto», pensaba Emiliano, dando vueltas de un lado a otro. La nostalgia de su abuelo, la preocupación por la ausencia de su padre y la repentina frialdad de Elena se mezclaban, creando un torbellino de emociones. «Sólo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes», suspiraba él, cerrando los ojos y tratando de encontrar algo de consuelo en los recuerdos más felices de su infancia. Al día siguiente, Emiliano fue despertado abruptamente por Elena, quien golpeaba la puerta de su habitación mucho antes de la hora habitual. «Emiliano, despierta. Necesitas limpiar el jardín antes de ir a la escuela», dijo ella con un tono de voz que no admitía réplica. Emiliano, todavía somnoliento y confundido, se levantó rápidamente. «¿Pero por qué tan temprano?», preguntó frotándose los ojos. «Sin preguntas, simplemente haz lo que te dije», respondió Elena dando la espalda y saliendo de la habitación. Mientras Emiliano trabajaba en el jardín, Elena lo observaba desde la ventana de la cocina. Sus pensamientos reflejaban una mezcla de resentimiento y desprecio. «Salvador hace más de lo que debería por este chico. Él no es nuestro hijo de verdad», pensaba ella irritada. «Emiliano no tendrá la vida fácil que está esperando aquí». Ella veía el esfuerzo de Emiliano, pero no sentía compasión, sólo una determinación fría de mantener el orden en su casa según lo que creía que debería ser. Por otro lado, Lucas no tenía ninguna obligación especial. Pasaba las mañanas tranquilamente, preparándose para la escuela sin prisa, mientras Emiliano sudaba en el jardín. Esta diferencia de trato se volvía cada vez más evidente, y Emiliano empezaba a sentirse aislado e injustamente tratado. Las comidas de Emiliano pasaron a ser en un horario separado del resto de la familia, a menudo sólo en la cocina. Elena estaba cada vez más rígida y exigente con él, mientras Lucas recibía un trato mucho más amable y flexible. Emiliano, sintiéndose cada vez más como un extraño en esa casa, luchaba por mantener la compostura. En una noche, Emiliano expresó el deseo de llamar a su padre, pero fue reprendido rápidamente por Elena. «No seas egoísta, Emiliano. Tu padre está trabajando. ¿Quieres que se enoje contigo por molestarlo?», dijo ella, imponiendo una presión psicológica que hacía que Emiliano se sintiera culpable sólo por pensar en buscar apoyo en su padre. «No quiero ser un problema», pensaba Emiliano, su corazón pesado con la idea de ser una carga para su padre. La situación en casa se volvía cada vez más difícil, y Emiliano se sentía solo y sin salida. Cuando Salvador regresó a casa después de su largo viaje de trabajo, la atmósfera en la casa cambió instantáneamente. Elena, quien en los últimos días había estado fría y rígida con Emiliano, volvió a ser la mujer dulce y acogedora que Emiliano conoció cuando llegó. «Salvador, querido, ¿cómo fue el viaje?», preguntó ella con una sonrisa radiante, abrazando a su esposo. Emiliano, observando desde lejos, notó el cambio inmediato, pero optó por permanecer en silencio, viendo a su padre tan contento de estar en casa. Durante la cena, Salvador contaba emocionado sobre su viaje, mientras Elena escuchaba atentamente, riendo y comentando en los momentos apropiados. Emiliano participaba en la conversación, pero su mirada estaba distante y pensativa. «¿Todo bien en la escuela, Emiliano?», preguntó Salvador notando la expresión de su hijo. «Sí, papá, todo bien», respondió Emiliano, forzando una sonrisa. En los días siguientes, la rutina de Emiliano se volvió más liviana. Elena ya no le pedía que hiciera tareas extras e incluso se ofrecía a ayudar, pero ella rechazaba su oferta. «No, Emiliano, ya has hecho suficiente. Ve a descansar o a jugar con Lucas», le decía con una voz suave que contrastaba con el tono que usaba cuando Salvador estaba ausente. Emiliano sentía alivio mezclado con confusión. Por un lado, estaba agradecido de no tener que lidiar con las demandas de Elena, pero por otro lado, el repentino cambio de comportamiento de ella lo hacía sentirse desconfiado y triste. Pasaba largos periodos en su taller, inmerso en sus proyectos de carpintería, buscando refugio en los recuerdos de su abuelo. Una noche, mientras estaba acostado en su cama, Emiliano pensaba seriamente si debería contarle a su padre sobre el comportamiento de Elena durante su ausencia. «Mi padre me creerá, y si esto causa problemas entre ellos», se cuestionaba, sintiendo el peso de la decisión. La idea de causar discordia en la familia lo asustaba, pero la injusticia que había experimentado en las últimas semanas pesaba en su corazón. Al día siguiente, mientras ayudaba a Salvador con una pequeña reparación en la casa, Emiliano reflexionaba sobre si ese sería el momento adecuado para hablar. «Papá, yo…» «Necesito contarte algo», comenzó él vacilante. Salvador miró a su hijo y dejó de lado la herramienta. «¿Qué pasa, Emiliano? Puedes contarme cualquier cosa», dijo. Emiliano miró a su padre con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Entonces, papá, necesito contarte cómo fueron las cosas mientras tú estabas fuera», comenzó él con la voz temblorosa. «Helena», cambió por completo cuando te fuiste, se volvió rígida y me hizo hacer todas las tareas de la casa, mientras que Lucas no hacía nada. Salvador, sorprendido por la revelación, frunció el seño, tratando de asimilar las palabras de su hijo. «Hijo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo?» «Helena es una persona maravillosa. La he visto cuidando a Lucas todos estos años y nunca ha sido así», respondió Salvador, claramente escéptico. «Sabes que todo esto es nuevo para ti. Puede que te sientas un poco fuera de lugar y estés interpretando las cosas de manera diferente». Emiliano sintió una punzada de frustración al ver que su padre no estaba tomando en serio sus preocupaciones. «No, papá, no es eso. Sé lo que he vivido. Ella solo cambió cuando tú volviste. Antes era diferente, incluso fría», insistió Emiliano con tristeza evidente en su voz. Salvador puso la mano en el hombro de Emiliano, tratando de consolar a su hijo. «Emiliano, entiendo que quieras atención y eso es normal, pero creo que estás exagerando un poco. Elena te cuidaría bien, al igual que cuida de Lucas». Emiliano se sintió desolado por la respuesta de su padre. Esperaba comprensión, pero en cambio encontró dudas. «Está bien, papá. Tal vez realmente estoy viendo las cosas de manera diferente», dijo Emiliano, tratando de ocultar su decepción. En su interior sabía que la verdad era otra, pero se dio cuenta de que no podría convencer a su padre. En los días siguientes, Emiliano decidió no insistir más en el asunto. Vio que su padre realmente no comprendía la naturaleza de Elena y decidió que sería mejor mantener sus preocupaciones para sí mismo. La experiencia lo dejó destrozado, sintiéndose aún más aislado en esa casa que todavía luchaba por llamar hogar. Tan pronto como Salvador se fue, el cambio en la atmósfera de la casa fue inmediato. Elena se volvió aún más rígida y autoritaria con Emiliano. En el primer día se le acercó con una lista de tareas. «Emiliano, debes limpiar la casa, lavar los platos y cuidar el jardín. Y nada de trabajar en tu taller hoy, tienes mucho trabajo aquí», le dijo entregándole la lista. Emiliano miró la lista sintiéndose abrumado. «Pero Elena, necesito tiempo para mis proyectos», intentó argumentar, pero fue interrumpido de inmediato. «No quiero escuchar excusas, estás bajo mi techo, así que seguirás mis reglas», sentenció ella, con un tono que no permitía réplica. Lucas, que hasta entonces había sido como un hermano para Emiliano, también comenzó a cambiar. Pasaba por Emiliano sin decir una palabra, ignorándolo por completo. Un día Emiliano intentó entablar una conversación. «Lucas, ¿quieres jugar videojuegos después de la cena?», preguntó Emiliano buscando algún tipo de interacción. Lucas, sin siquiera mirarlo, respondió fríamente. «No, estoy ocupado. Además, prefiero jugar solo». Emiliano sintió un apretón en el corazón, dándose cuenta de que estaba perdiendo al único amigo que pensaba que tenía en esa casa. Con el paso de los días, Emiliano se sentía cada vez más aislado. Con frecuencia recordaba a su abuelo, a Dona Lupe y la vida que tenía antes. Esos recuerdos le brindaban tanto consuelo como tristeza, recordándole cuánto había cambiado su vida. «Si tan solo pudiera hablar con Dona Lupe», pensaba Emiliano. Pero Elena había desconectado el teléfono de la casa y solo ella tenía acceso al teléfono celular. «No quiero que te distraigas con llamadas innecesarias», justificó ella cuando Emiliano preguntó por el teléfono. Una noche Emiliano, acostado en su cama, pensaba en cómo contarle a alguien lo que estaba sucediendo. «Me gustaría hablar con mi padre, hacer que me crea», murmuraba para sí mismo, pero sabía que cualquier intento de comunicación sería bloqueado por Elena. Se sentía atrapado en una realidad de la que no podía escapar sin nadie a quien recurrir. La soledad y la tristeza comenzaron a pesar cada vez más sobre Emiliano. Pasaba largas horas en su habitación, mirando por la ventana, deseando una forma de cambiar su situación. «Sólo desearía que alguien me entendiera», pensaba él con lágrimas en los ojos, sintiéndose completamente abandonado en esa casa que parecía cada vez menos un hogar. En una noche tranquila, cuando la casa ya estaba sumida en el silencio, Emiliano, incapaz de dormir, escuchó el sonido apagado de una conversación que provenía de la habitación de Elena. Curioso, se acercó sigilosamente a la puerta y escuchó a Elena hablar por teléfono. «Estéfano, ¿puedes venir aquí mañana? Necesitamos resolver algunas cosas», dijo ella con un tono urgente. Emiliano frunció el ceño, preguntándose quién sería ese «Estéfano», un nombre que nunca había escuchado antes. Al día siguiente, Emiliano estaba alerta, esperando la llegada del misterioso visitante. Al oír el sonido de un automóvil acercándose, corrió y se escondió detrás de un arbusto en el jardín, desde donde podía observar sin ser visto. Vio a un hombre desconocido bajar del automóvil y ser recibido por Elena en la puerta principal. Se sentaron en el patio y Emiliano se esforzó por escuchar la conversación. «Estéfano parecía impaciente y directo en sus palabras. Elena, hemos estado posponiendo esto durante demasiado tiempo. ¿Cuándo vas a resolver el asunto del dinero de tu marido?», preguntó él mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Elena, con una mirada calculadora, respondió «Estoy trabajando en eso, Estéfano, pero hay un obstáculo que no esperaba, un mocoso entrometido que está arruinando mis planes». Emiliano sintió que su corazón latía más rápido al darse cuenta de que él era el obstáculo mencionado por Elena. Siguió escuchando, tratando de entender mejor la situación. «¿Y qué vas a hacer al respecto?», cuestionó Estéfano, frunciendo el ceño. Elena suspiró. «Estoy organizando todo pronto, ya no será un problema, solo necesito un poco más de tiempo». Emiliano se quedó en shock, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Elena estaba planeando algo en contra de su padre y él, Emiliano, estaba en medio de todo eso. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo y la incertidumbre lo paralizaban. «¿Cómo puede hacer esto? ¿Y qué está planeando exactamente?», pensaba, temblando detrás del arbusto. Con la partida de Estéfano, Emiliano permaneció escondido, tratando de entender la gravedad de la situación. Sabía que debía contarle a su padre, pero ¿cómo? Elena controlaba todas las formas de comunicación en la casa. «Tengo que encontrar una forma de advertir a papá antes de que sea demasiado tarde», pensó Emiliano, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. La inocencia de su infancia parecía estar lejos ahora, mientras enfrentaba una realidad mucho más oscura y peligrosa. Emiliano, decidido a actuar, pasó la noche en su taller de carpintería, elaborando un plan para comunicarse con su padre. Sabía que debía ser rápido y cuidadoso, ya que cualquier error podría arruinarlo todo. Basándose en la meticulosa rutina de Elena, sabía que ella tenía la costumbre de tomar un largo baño todos los días exactamente a las dos de la tarde. Ese sería el momento perfecto para actuar. Al día siguiente, Emiliano permaneció alerta, esperando ansiosamente la hora del baño de Elena. Tan pronto como ella entró al baño, actuó rápidamente. Corrió hasta su habitación, tomó el celular de Elena y se dirigió directamente al taller, donde podría hablar sin ser escuchado. Cada segundo era crucial. Temiendo, Emiliano encontró el número de su padre guardado como «amor» en los contactos del celular de Elena y marcó. Cuando Emiliano escuchó la voz de su padre contestando el teléfono, su corazón dio un vuelco. «Papá, soy yo, Emiliano», dijo rápidamente, tratando de controlar la ansiedad en su voz. «Necesito contarte algo muy importante y serio sobre lo que está sucediendo aquí». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Emiliano, ¿qué ha sucedido? ¿estás bien?», preguntó su padre, claramente sorprendido y confundido por no escuchar la voz de Elena al otro lado de la línea. «Padre, debes escucharme. Desde que te fuiste de viaje, las cosas aquí han cambiado». «Elena, no es quien creíamos que era. Se transforma cuando tú no estás. Es dura conmigo. Me hace hacer todas las tareas de la casa y me prohíbe usar el taller. Y Lucas, él también ha cambiado, ya no es mi amigo», explicó Emiliano, con palabras apresuradas y cargadas de emoción. «Emiliano, esto es muy grave de lo que me estás hablando. ¿Estás seguro de esto?». «Elena siempre ha sido tan buena con nosotros», dijo su padre, su voz revelando una mezcla de preocupación e incredulidad. «Padre, sé que suena extraño, pero es verdad, y hay más. Anoche la escuché hablando con alguien llamado Estefano. Estaban discutiendo resolver un asunto de dinero. Mencionó que yo era un obstáculo para sus planes». Continuó Emiliano, tratando de convencer a su padre de la gravedad de la situación. «Esto es muy grave, Emiliano. No sé qué pensar, pero lo resolveré». «Sigue actuando con normalidad hasta que regrese. Estaré allí en dos días y aclararemos todo esto. No hables con nadie sobre esto, ¿de acuerdo? Necesito entender lo que está sucediendo». Al colgar el teléfono, Emiliano sintió un alivio mezclado con aprehensión. Había logrado contarle a su padre, pero ahora debía mantener una apariencia de normalidad hasta que Salvador regresara. Salvador colgó el teléfono, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras de Emiliano resonaban en su mente, causando una sensación de desorientación y conmoción. «Estéfano, el exesposo de Elena, el padre de Lucas», murmuró para sí mismo tratando de conectar las piezas. Sabía quién era Estéfano, pero nunca imaginó que estuviera involucrado en algo tan siniestro. Sentado en su habitación de hotel, Salvador comenzó a reflexionar sobre todo lo que Emiliano le había dicho. Siempre confió ciegamente en Elena, haciendo todo lo posible para asegurarse de que se sintiera segura y amada. Incluso había puesto la casa a nombre de ella, un gesto de amor y confianza. «¿Cómo pude ser tan ciego?», se preguntaba, sintiendo una mezcla de enojo y desesperación. Con el corazón apesadumbrado, Salvador decidió revisar sus cuentas bancarias, algo que rara vez hacía, ya que creía que todo lo que tenían se compartía por igual. Al acceder a los extractos en línea, se quedó atónito al ver numerosas transferencias grandes a la cuenta de Elena en los últimos años. «Nunca me di cuenta de esto antes. Siempre pensé que estábamos construyendo algo juntos», dijo con la voz quebrada por la emoción. Al examinar más detenidamente los extractos, Salvador se dio cuenta de que las cantidades transferidas eran sustancialmente altas, mucho más allá de lo que sería normal para los gastos diarios de la casa. «Esto no tiene sentido. ¿Por qué Elena necesitaría tanto dinero?», se preguntaba. Mientras la confusión daba paso a la sospecha y al miedo de haber sido engañado. Sintiendo la gravedad de la situación, Salvador sabía que debía actuar con cautela. Su primer paso fue llamar a su abogado, compartiendo las preocupantes revelaciones de Emiliano. «Estoy frente a una situación muy complicada. Necesito tu orientación», le dijo al abogado. «Salvador, si lo que me estás diciendo es cierto. Necesitamos pruebas concretas para hacer acusaciones y para revocar los bienes que transferiste a Elena», respondió el abogado con voz seria. Salvador comenzó a planificar su regreso a casa. Necesitaba actuar estratégicamente para no levantar sospechas de Elena. Con eso en mente, llamó a Elena, manteniendo su voz tranquila y controlada. «Hola, amor. Acabo de enterarme de que tendré un imprevisto en el trabajo. Podré regresar mañana, pero solo podré quedarme dos días. Espero que no te moleste», dijo, tratando de parecer decepcionado. Del otro lado de la línea, Elena respondió con una voz fingidamente triste. «Oh, Salvador, qué lástima. Estaba deseando tu regreso, pero entiendo. El trabajo es lo primero. Te estaré esperando», dijo, tratando de ocultar el alivio en su voz. Tan pronto como colgó, Elena sonrió maliciosamente. «Perfecto. Ahora puedo llevar a cabo mis planes sin interferencias», pensó. Mientras tanto, Salvador sentía un torbellino de emociones. Estaba preocupado por Emiliano y angustiado por la posibilidad de haber confiado ciegamente en alguien que podría estar engañándolo. «Necesito mantener la calma y pensar en cómo puedo obtener pruebas de lo que Emiliano dijo», reflexionó, sabiendo que los próximos días serían cruciales para descubrir la verdad. Salvador tenía un plan claro en mente, instalar una cámara de seguridad oculta en la sala de estar para capturar cualquier comportamiento sospechoso de Elena. En su camino de regreso a casa, se detuvo en una tienda de electrónicos y compró una cámara discreta que podría ocultar fácilmente. Sintiendo el peso de la responsabilidad, sabía que debía actuar con extrema precaución. Al llegar a casa, Salvador fue recibido por Emiliano, cuyos ojos brillaban con la esperanza de que algo se hiciera. Sin embargo, Salvador le hizo un discreto guiño a su hijo, una señal para que continuara actuando con normalidad. Emiliano era inteligente y comprendió de inmediato el mensaje. Incluso sin conocer el plan de su padre, confiaba plenamente en él. En esa misma noche, aprovechando la oscuridad y el silencio de la casa, Salvador instaló la cámara en la sala. Escogió un lugar estratégico donde la cámara tendría una vista amplia del espacio, pero sin ser detectable. Salvador sabía que no podía contar ni siquiera a Emiliano sobre la cámara, ya que cualquier error podría arruinar el plan. El día de su partida, Emiliano estaba confundido y ansioso. No entendía por qué su padre no había hecho nada visible para enfrentar a Elena o protegerlo. Al ver la expresión de duda en el rostro de su hijo, Salvador se acercó, puso sus manos en sus hombros y dijo, Emiliano confía en mí, sé lo que estoy haciendo, pronto todo esto tendrá sentido. Las palabras eran un consuelo, pero también en un misterio para Emiliano. Cuando llegó el momento de que Salvador se fuera, Emiliano intentó disimular su decepción. Observó a su padre despedirse de Elena y Lucas con normalidad, mientras que por dentro, su mundo se desmoronaba. ¿Por qué no está haciendo nada? Pensaba Emiliano, luchando por mantener la compostura. Tan pronto como el coche de Salvador desapareció en la carretera, Emiliano sintió un vacío. No sabía acerca de la cámara oculta en la sala y no podía imaginar lo que su padre estaba planeando. Todo lo que sabía era que se sentía solo nuevamente, enfrentando una situación que parecía cada vez más desesperada. Sin embargo, una parte de él mantenía la esperanza, aferrándose a las últimas palabras de su padre, después lo entenderás. Una vez que Salvador dejó la casa, se dirigió directamente a un hotel en la ciudad. En la habitación, configuró rápidamente los equipos para monitorear las grabaciones y el audio de su casa. Sentado frente a la pantalla, Salvador estaba listo para ver el verdadero rostro de Elena. Las primeras imágenes mostraban a Emiliano, visiblemente triste y abatido. El niño caminaba lentamente por la casa, realizando tareas domésticas. Salvador podía escuchar a Elena dando órdenes, su voz dura e impaciente. Emiliano, quiero que limpies toda la casa, prepares la comida y arregles la habitación de Lucas. Y rápido, por favor, decía ella. Salvador sintió un nudo en la garganta al ver a su hijo siendo tratado como un empleado en su propia casa. Mientras observaba, la frustración y la ira de Salvador crecían. Veía a Emiliano obedecer en silencio, sin cuestionar ni quejarse. ¿Cómo pude no ver esto antes? Se preguntaba Salvador, sintiéndose culpable por haber dejado a su hijo en esa situación. En un momento de impulso, Salvador pensó en volver a casa y confrontar a Elena de inmediato. Quería poner fin a esto de una vez por todas. Sin embargo, recordó el consejo de su abogado. Necesito pruebas, no sólo para mí, sino también para el caso legal contra Elena. Reflexionó, respirando profundamente para mantener la calma. No pasó mucho tiempo antes de que Salvador presenciara otra escena reveladora. Elena tomó el teléfono y llamó a Estéfano mientras Emiliano y Lucas estaban en la escuela. «Estéfano, estoy sola en casa ahora. Podemos hablar sobre nuestros planes», dijo ella, su voz baja y conspiradora. Salvador grabó cada palabra, cada gesto de Elena, sabiendo que esas pruebas eran cruciales. Salvador, con los ojos fijos en la pantalla, esperaba ansiosamente la llegada de Estéfano. Poco tiempo después, vio a Estéfano entrar en la sala y la conversación entre él y Elena comenzó casi de inmediato. «Elena, ¿cuándo vas a poder transferir el resto de los bienes a mi nombre? Mi dinero se está agotando», dijo Estéfano, claramente impaciente. Salvador observaba, sintiendo una mezcla de enojo e incredulidad. Elena, con una expresión calculadora, respondió. «Estoy trabajando en eso, Estéfano. Con Salvador lejos adelantaré todo el papeleo. Pronto tendremos todo lo que necesitamos para huir con Lucas». Salvador sintió que su corazón se apretaba al escuchar esas palabras. Estaba viendo el complot desarrollarse ante sus ojos, finalmente entendiendo la razón de las transferencias bancarias. Elena estaba financiando a Estéfano. «Nuestro plan para engañar a Salvador ha funcionado muy bien», continuó Elena con una sonrisa de satisfacción. «Él es un hombre necesitado y fácil de engañar. Cree cualquier cosa que le diga». Estéfano rió en señal de acuerdo. «Siempre has sido buena en esto, Elena. Solo necesitamos un poco más de tiempo y paciencia». Salvador, al escuchar cada palabra, sentía una mezcla de tristeza y sorpresa. No podía creer que la mujer a quien amaba y en quien confiaba estuviera conspirando en su contra. «¿Cómo pude ser tan ingenuo?», pensaba, lamentando su ceguera durante todo ese tiempo. Una vez que Salvador estuvo convencido de que tenía pruebas suficientes, llamó a su abogado, explicando la situación y enviando las imágenes grabadas. «Necesito que empieces a trabajar en esto de inmediato. Ahora tenemos pruebas suficientes», dijo Salvador con voz firme y decidida. El abogado, sorprendido por las revelaciones, estuvo de acuerdo de inmediato. «Esto es muy grave, Salvador. Empezaré a trabajar en esto de inmediato. Estas pruebas son fundamentales». Antes de regresar a casa y confrontar a Elena, Salvador sabía que debía asegurarse de la seguridad de Emiliano. Recordó a Doña Lupe, la vecina a quien Emiliano estaba muy unido. Marcando su número, se preparó para explicar la situación. «Doña Lupe, soy yo, Salvador. Necesito hablar con usted sobre una situación urgente que involucra a Emiliano», comenzó, tratando de mantener la calma. Doña Lupe respondió sorprendida al escuchar la voz de Salvador. «¿Salvador, qué ha sucedido?». «¿Está bien, Emiliano?», preguntó preocupada. Salvador respiró hondo antes de explicar. «Doña Lupe, descubrí algo terrible sobre Elena y necesito que ayude a Emiliano. Está en peligro», reveló. Doña Lupe quedó en estado de shock, incapaz de creer lo que escuchaba. «Dios mío, ¿qué está pasando?», exclamó con la voz temblorosa. Salvador detalló el plan a Doña Lupe, pidiéndole que buscara a Emiliano en el colegio y lo llevara a su casa. «Después pasaré por su casa para explicar todo y llevar a Emiliano. Necesita estar lejos de Elena por el momento». A pesar de estar incrédula, Doña Lupe, preocupada por la seguridad de Emiliano, estuvo de acuerdo sin dudar. «Claro, Salvador, iré a buscar a Emiliano de inmediato», dijo lista para actuar. Doña Lupe fue al colegio y recogió a Emiliano, explicándole que Salvador le había pedido que cuidara de él por un tiempo. Emiliano, confundido pero confiando en Doña Lupe, la siguió sintiéndose aliviado de estar lejos de la casa donde había experimentado tanta angustia. «¿Qué está pasando, Doña Lupe? ¿Por qué mi padre le pidió que me buscara?», preguntó, curioso y un poco ansioso. Doña Lupe, conduciendo de regreso a casa con Emiliano, trató de tranquilizarlo. «No te preocupes, Emiliano. Tu padre está ocupándose de todo. Estarás seguro conmigo», dijo tratando de ocultar su propia preocupación. Emiliano se sintió confundido pero sabía que podía confiar en Doña Lupe. Salvador entró en la casa con una determinación feroz, su corazón latiendo fuertemente de enojo y traición. Encontró a Elena en la sala, sentada tranquilamente, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. «Elena, sé todo», dijo Salvador, su voz temblando de emoción. «Sea cerca de las transferencias, tus planes con Estefano, cómo trataste a mi hijo en mi ausencia». Elena, sorprendida y confundida, trató de mantener la compostura. «¿De qué estás hablando, Salvador?». «Estoy perdida aquí», respondió tratando de parecer inocente. «No tiene sentido hacerse la desentendida, Elena». Instalé una cámara en la sala, vi y escuché todo, tus conversaciones con Estefano, cómo planeabas huir con él y Lucas usando mi dinero. Elena, al darse cuenta de que ya no podía ocultarlo, trató de cambiar de estrategia. «Salvador, yo fui manipulada por Estefano, él me convenció de hacer todo esto, yo no quería...» tartamudeó, tratando de presentarse como víctima. Sin embargo, Salvador no estaba dispuesto a creer en ninguna de sus mentiras. «Basta, Elena, eres una manipuladora, planeaste todo esto. Usaste mi confianza, mi amor, para traicionarme. Trataste a mi hijo, tu hijastro, como si fuera un empleado mientras yo no estaba. Emiliano no merecía eso. Es solo un niño», continuó Salvador, la rabia y el dolor evidentes en su voz. Elena trató de interrumpirlo, pero Salvador la cortó. «No quiero escuchar más de ti. No tendrás derecho a nada de lo que es mío. Ya hablé con mi abogado, nos vamos a divorciar y me aseguraré de que no te lleves nada más de mí ni de Emiliano». Elena, ahora visiblemente desesperada, trató de argumentar, pero Salvador estaba decidido. «Me engañaste, Elena, pero ahora se acabó. Protegeré a Emiliano y pagarás por lo que hiciste». Se dio la vuelta para salir de la sala, dejando a Elena sola con sus pensamientos y remordimientos. En el camino a la casa de Doña Lupe, Salvador estaba inmerso en sus pensamientos, reflexionando sobre la revelación de Emiliano y su propia reacción inicial de incredulidad. «¿Cómo pude dudar de mi propio hijo?», se preguntaba, sintiéndose culpable y angustiado. «Dios mío, fui un monstruo por no haberle creído desde el principio». Al llegar a la casa de Doña Lupe, Emiliano corrió hacia su padre, abrazándolo con un sentimiento de alivio y ansiedad. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí?», preguntó Emiliano mirando a Salvador con ojos llenos de preguntas. Salvador, con lágrimas en los ojos, se sentó con Emiliano y comenzó a explicar todo. «Hijo mío, descubrí la verdad sobre Elena. Ella… ella nos estaba engañando y yo… yo debería haberte creído desde el principio. Perdóname, Emiliano, por no haberte escuchado. Cometí un error y lo siento mucho», dijo él, con la voz entrecortada por la emoción. Emiliano, con una madurez más allá de sus años, puso su mano en el hombro de su padre. «Está bien, papá, lo importante es que volviste y me salvaste. Eso es lo que más importa ahora», dijo, reconfortando a su padre. Emiliano miró a Doña Lupe y luego volvió a mirar a Salvador. «Papá, ¿puedo quedarme aquí con Doña Lupe cuando estés de viaje? Me siento seguro aquí con ella». Dona Lupe, que había observado la escena con expresión de preocupación y cariño, asintió de inmediato, como si también estuviera deseando hacer esa petición. Cuando Salvador escuchó la disposición de Doña Lupe para cuidar de Emiliano, su corazón se llenó de paz y gratitud. Estaba preocupado por quién cuidaría de su hijo durante sus viajes y esa solución parecía perfecta. «Doña Lupe, no sé cómo agradecer, ¿estás segura de que esto no te causará problemas?», preguntó él, deseando asegurarse de no imponerle una carga. Doña Lupe sonrió amablemente y respondió, «Salvador, no te preocupes, he vivido sola durante años, nunca he tenido hijos y siempre he tenido un cariño especial por Emiliano. Cuidar de él será una alegría para mí. Solo lamento no poder ofrecerle una vida tan cómoda como la que tú le proporcionas». Salvador, al escuchar esas palabras, se sintió aún más motivado a garantizar que Emiliano y Doña Lupe tuvieran todo lo que necesitaban. «Doña Lupe, no te preocupes, resolveré esto», dijo él pensando en cómo podría mejorar su situación. Primero, Salvador decidió unir la casa de su abuelo con la de Doña Lupe, convirtiéndolas en una residencia más amplia y cómoda. Contrató a profesionales para realizar las reformas necesarias, asegurando que el nuevo hogar tuviera todo lo que Emiliano y Doña Lupe necesitaran. Además, Salvador contrató a una empleada doméstica para ayudar en las tareas del hogar, asegurando que Doña Lupe no tuviera que esforzarse demasiado. «Doña Lupe, quiero que puedas disfrutar de tu tiempo con Emiliano sin preocupaciones», explicó Salvador. Finalmente comenzó a depositar una cantidad significativa para el sustento de Emiliano y Doña Lupe. «Este dinero es para asegurarme de que tengan todo lo que necesitan. Quiero que Emiliano tenga una vida cómoda y feliz aquí contigo», dijo Salvador, expresando su profunda gratitud y respeto por Doña Lupe. Salvador, ahora más que nunca, estaba emocionado de regresar a casa después de sus viajes, sabiendo que su hijo lo esperaba. A pesar de que Doña Lupe cuidaba de Emiliano durante sus ausencias, Salvador se aseguraba de dedicar tiempo de calidad a su hijo cuando estaba en casa. Salían juntos, compartían experiencias y conversaban sobre la vida. Salvador estaba comprometido en criar a Emiliano para ser un hombre de valores, enseñándole responsabilidad, honestidad y empatía. Estos momentos juntos no sólo sanaban las heridas del pasado, sino que también construían una base sólida para el futuro de Emiliano, fortaleciendo el vínculo inquebrantable entre padre e hijo. La investigación, iniciada por Salvador, culminó en un desenlace explosivo. Las autoridades detuvieron a Elena y Estefano, exponiendo una larga historia de estafas y engaños. La verdad que salió a la luz era impactante, revelando que la pareja había engañado a muchas personas a lo largo de los años. Su pasado, ahora al descubierto, estaba lleno de actividades ilegales y esquemas fraudulentos. Lucas, hijo de Elena y Estefano, resultó ser una víctima indirecta de las consecuencias. Con sus padres tras las rejas y la verdad revelada, fue enviado a vivir con una tía en el campo, en un intento de ofrecerle un nuevo comienzo lejos del torbellino en el que se había convertido su vida. Para Salvador y Emiliano, este desenlace trajo consigo una mezcla de alivio y tristeza. Estaban aliviados de haberse liberado de la manipulación y la amenaza de Elena y Estefano, pero tristes por el destino de Lucas. Sin embargo, Salvador se centró en fortalecer los lazos con Emiliano, construyendo una nueva y más segura vida basada en la honestidad y el amor. Continuaron adelante, unidos y más fuertes, listos para enfrentar juntos lo que el futuro les deparara. Si te ha encantado este relato, te invito a que expreses tu agrado con un me gusta y te unas a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Tu apoyo nos inspira a continuar trayendo relatos apasionantes casi todos los días. No te quedes sin ver la próxima narración extraordinaria que estamos por presentar en tu pantalla. Valoramos enormemente tu respaldo. Nos vemos pronto.